Música ¿Cómo inició el incendio? Un alto voltaje ¿Qué había aquí? ¿Qué es el negocio? Una mueblería, una fábrica de muebles ¿Sultía usted a cuáles lugares? En Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y La Vega ¿Cómo en cuánto usted cree que se le perdió el costo? Aproximadamente 40 millones de pesos ¿A qué hora comenzó el incendio? Eso fue de las 9 y media de la mañana más o menos ¿Por qué usted cree que sucedió? ¿Usted cree que lo ha cambiado? Imagínese, el alto voltaje porque es que es la máquina Tú sabes ¿Ya ha sucedido anteriormente eso por aquí? Sí, aquí hay muchas fábricas que se han encendido El alto voltaje ¿Ya usted tenía mercancía preparada? Más de 500 juegos pintados Para despacharlos solamente ¿Qué tiempo tienen ustedes con la compañía? De 4 o 5 años ¿Estaba asegurada? No ¿Cuántos empleados trabajaban aquí? Como 25 empleados De 25 a 30 empleados ¿Qué van a hacer ustedes después de todo este incendio? Imagínense Quieren seguir buscando Tirar para adelante a ver Ahí consigamos una mano amiga ¿Cuál es el nombre de la comunidad? Burende ¿Y el nombre es suyo? José Rafael Coronado Bueblo 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 Coronado